Gracias a todos los que siguen este canal noticias actualizadas no olvides suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones. Según el boletín número 237, esta es la situación del COVID en la República Dominicana hasta el día de ayer. En las últimas 24 horas se reportaron 1,893 muestras PCR. Las muestras en total suben a 630,586. Las muestras por millón de habitantes 60,352. La tasa de positividad diaria es de 10,38% y la de la positividad en las últimas 4 semanas es de 9,98%. Las muestras PCR por primera vez 1,291 y las muestras subsecuentes 602. También en las últimas 24 horas se reportaron 134 casos nuevos de COVID-19. Los casos activos son 19,936 y el total acumulados desde que surgió la pandemia en el país totalizan en 131,265. Los recuperados suben ya a 109,057 y los descartados por pruebas de laboratorio son 499,321. La ocupación hospitalaria es la siguiente. Las camas COVID-19, 598 ocupadas de 3,254 para un 18%. Las camas UCI, 182 ocupadas de 523 para un 35%. Los ventiladores, 100 ocupados de 426 para un 23%. También en las últimas 24 horas se notificaron 3 defunciones, pero 0 de estas ocurrió en las últimas 24 horas. Las defunciones en total son 2,272 y la tasa de mortalidad por millón de habitantes 217,45. La tasa de letalidad se sitúa en 1,73%. Los casos por provincias son los siguientes. En el Distrito Nacional, 37 casos nuevos. En Duarte, 1. En España, 5. Independencia, 7. La Altagracia, 1. La Romana, 1. La Vega, 6. Hermanas Mirabar, 2. San Cristóbal, 1. Santiago, 26. Bar Verde, 4. Monseñor Noel, 1. Santo Domingo, 43 y las demás provincias no salieron casos nuevos. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte. Nos vamos a ver en un próximo video.